¡Otra vez! Como la luna quita el sol Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento reír Tu pelo al viento y tu tierna voz Le da a todos un color Como la luna sabe reflejar Al sol tu cuerpo al mío sabe complejar Amor, pequeña piel no te vuelvas a ir Porque sin ti no sé vivir Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Hablándome de amor Dime negrita por qué te fuiste aquella noche Hablándome de amor La última noche mira que pasé contigo Hablándome de amor Amor que nació de ti, de la esperanza Hablándome de amor Más que nada sé que te quiero Hablándome de amor Solamente una vez se ama en la vida Hablándome de amor Tú me besas, yo te beso Qué bueno es el amor Hablándome de amor Ahora voy a brindar Alza tu copa por amor Hablándome de amor Y vuelve Regresa con su amor 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 Que bueno es el amor Que rico es el amor Que bueno es el amor Que rico es el amor